Dios te salve María, Sagrada María, Señora de Nuestro Santo, para el día de hoy, 4 de julio, es Santa Isabel de Portugal. Nació en Aragón, España, en el año 1271. Fue hija del rey Pedro III, nieta del rey Jaime el Conquistador, bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Le pusieron el nombre de Isabel en honor a su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Su formación fue excelente, y desde pequeña se destacó por su piedad. Le enseñaron que, para ser verdaderamente buena, debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos. Conocía desde pequeña la frase, Tanta mayor libertad de espíritu tendrás, cuanto menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas. Se esmeró por ordenar su vida en el amor a Dios y al prójimo, disciplinando sus hábitos de vida. No comía nada entre horas. La casaron cuando tenía 12 años, con el rey Dionisio de Portugal. Y esta fue su cruz, porque era un hombre de poca moral, violento e infiel. Ella supo llevar esta prueba orando y haciendo sacrificios por él. Lo trataba siempre con bondad. Tuvo dos hijos, Alfonso, futuro rey de Portugal, y Constancia, futura reina de Castilla. Era tanta su bondad que también educó a los hijos naturales de su esposo con otras mujeres. El rey la admiraba y le permitía vivir una auténtica vida cristiana. Ella se levantaba muy temprano y leía seis salmos. Asistía a la santa misa y se dedicaba a regir las labores del palacio. En su tiempo libre, se reunía con otras damas para confeccionar ropas para los pobres, y en las tardes se dedicaba a visitar ancianos y enfermos. Hizo construir albergues, un hospital para los pobres, una escuela gratuita, una casa para mujeres arrepentidas de la mala vida, y un hospicio para niños abandonados. También construyó conventos y otras obras para el bien del pueblo. Prestaba sus bellos vestidos y hasta una corona para la boda de las jóvenes pobres. Santa Isabel distribuía monedas del tesoro real a los pobres para que pudieran comprar el pan de cada día. En una ocasión, el rey Dionisio, sospechando de sus actos, comenzó a espiarla. Cuando la reina comenzó a distribuir monedas entre los pobres, el rey se enfureció y fue a reclamarle. Pero el señor intervino, de manera que, cuando el rey le ordenó que le enseñara lo que estaba dando a los pobres, las monedas de oro se convirtieron en rosas. Su hijo, Alfonso, tenía un carácter violento, como el de su padre, y se llenaba de ira por la preferencia que su padre mostraba por sus hijos naturales. En dos ocasiones, promovió la guerra civil contra su padre. Isabel hizo todo lo posible por la reconciliación. En una ocasión, se fue en peregrinación hasta Santarém, el lugar del milagro eucarístico, y vestida de penitente, imploró al señor por la paz. Se presentó en el campo de batalla, y cuando los ejércitos de su esposo y su hijo se disponían a la guerra, la reina se arrodillaba entre ellos y ante su esposo y su hijo. Les pedía que se reconciliasen. De igual manera, le escribió una carta a su esposo en la que le decía, Como una loba enfurecida, a la cual le van a matar a su hijito, lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo. Pero al mismo tiempo, haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo, antes de que ellos disparen contra los seguidores de su padre. Por Santa María Virgen, te pido que hagas las paces con tu padre. Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos y destrozan todo. No con las armas, hijo, no con las armas arreglaremos los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitrajes para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que los reclamos del hijo sean atendidos. Pero por favor, recuerda que tienes deberes gravísimos con tu padre como hijo y como súbdito con el rey. Después de enviudar, Santa Isabel se despojó de todas sus riquezas. Emprendió un peregrinaje a Santiago de Compostela, donde le entregó la corona al arzobispo para recibir el hábito de las clarizas como terciaria. María Virgen, vivió los últimos años en el convento, dedicada a la adoración eucarística. Cuando estalló la guerra entre su hijo y su yerno, el rey de Castilla, Santa Isabel, a pesar de su ancianidad, emprendió un larguísimo viaje. Sin embargo, el viaje le costó la vida. Al sentir que se aproximaba la muerte, pidió que la llevasen al convento de las clarizas que ella misma había fundado. Allí murió, invocando a la Virgen Santísima el 4 de julio de 1336. Dios bendijo su sepulcro con milagros. Su cuerpo se puede venerar en el convento de las clarizas en Coimbra. Fue canonizada en el año 1625. Nuestro propósito para el día de hoy, 4 de julio, es imitar a Santa Isabel de Portugal en su oración y en su mortificación de los gustos y caprichos. Recordemos, tanta mayor libertad de espíritu tendrás cuando menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas. Hagamos entonces sacrificios.